Hola, en este video vamos a ver cómo son las plantas. Muy bien, pero vamos a empezar. Los homies, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio y el comercio. Ya tengo tres plantas. Ya tengo tres, se llama la lanza quizote y aquí viene la bandera de zambis. Ya tengo bien poquitos zambis. Ya tengo el girasol. El girasol no le gana soles. Pero cumplo las plantas y ya voy en el nivel 2. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta es mucho zambis! ¡Ahora tengo tres patas! La flecha me dice que haga de girasoles. Ya llevo dos plantas de girasoles. Esta me anduve ahí una para comprar plantas. La flecha me dice que haga de girasoles. ¿Dónde hay una girasol? 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 Brains 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 Brains